Así es, en efecto, muchas gracias. Esta tarde de martes comenzó la elaboración de una encuesta piloto como parte de este plan de movilidad segura y sostenible que está desarrollando el Consejo de Seguridad Vial en conjunto con la Municipalidad de Pérez Celedón. Acá donde nos ubicamos es el punto de la entrada principal a Repunta sobre el puente en el sector del Peje. Acá varios encuestadores con personal, precisamente ECOCEVI, se hicieron presentes para entrevistar a varios conductores. Un proceso que se desarrolló desde las 3 y media de la tarde y hasta las 6. El objetivo es precisamente entrevistar a conductores con el objetivo de conocer su viaje. Es una entrevista que a lo mucho dura 5 minutos y se le hacen alrededor de 26 consultas con respecto al viaje que están realizando, de dónde provienen, el tipo de vehículo y todo esto. Nosotros conversamos con el encargado ingeniero de esta iniciativa que se está gestando de manera pilota a nivel nacional en el Cantón y él nos explica. El día de hoy se está haciendo una encuesta de intercepción específicamente a transporte particular, vehículos particulares, con el objetivo de analizar el origen y el destino de los viajes. De dónde vienen, hacia dónde van, qué tan habitual es el viaje, la frecuencia, para poder tener una base de datos y poder pulir la herramienta y analizar a los encuestados que el consorcio está capacitando para estas actividades. El día de mañana se van a realizar las encuestas de intercepción para el transporte público en las estaciones de municipalidad al costado oeste del mercado municipal, de 3.30 a 6.30. Bueno, eso es como parte de este plan de movilidad, cuéntenos un poco, Andrés. Es una herramienta que va a ayudar al municipio a tomar decisiones para ordenar la ciudad en la línea de la movilidad y la seguridad vial. Entonces se van a hacer diferentes estudios, encuestas de origen-destino, estudios de velocidad, encuestas de hogares, encuestas de intercepción de vehículos particulares, de vehículos de transporte público y con eso se va a generar cierta información para hacer un modelo de transporte y generar diferentes proyectos a corto, mediano y largo plazo para que la municipalidad, junto con los proyectos que tiene actualmente, pueda planificar la ejecución en el ordenamiento de la ciudad propiamente. Andrés, Pérez de León, te comento, Pérez de León sería el municipio pionero en esta actividad en Costa Rica que nunca se ha realizado y estamos muy contentos y el municipio está colaborando mucho, se han creado diferentes equipos de trabajo, se está trabajando en la comunicación a lo interno para colaborar al consorcio para poder difuminar y comunicar esta actividad a toda la población cumpliendo todos los requisitos y los lineamientos que el Ministerio de Salud ha emitido y los diferentes protocolos referente al COVID. ¿Qué dicen los conductores? Bueno, conversamos aquí en TV Sur Noticias con dos de ellos una vez de que le aplicaron esta encuesta y aquí sus impresiones. Realmente es importante, realmente es importante que se hagan este tipo de incursiones, que el gobierno haga este tipo de incursiones para que las personas nos concienticemos más a la hora de planear nuestro viaje, eso es importantísimo. Muchas veces nosotros venimos por la carretera, bueno, yo lo experimento en la moto, y usted ve personas que ni siquiera saben para dónde van porque cuando se les ocurre ponen el direccional para meterse en algún lugar y usted, si no viene, alerta, corre el riesgo. Entonces, es importante estar concientizando sobre el viaje, sobre cómo están las vías, y me parece muy importante. La veo muy buena porque me imagino que quieren recaudar alguna información sobre cómo está el candón de Pérez Celedón. A veces en Pérez Celedón hay saturación de vehículos, ¿verdad? Sobre todo en los accesos a la ciudad. ¿Cuánto? Sobre todo después de las 4 y 4 a 6 de la tarde, ya empieza, sí, bastante hacia el centro de Pérez Celedón. ¿Por eso es importante este tipo de trabajos? Por eso es importante este tipo, sí, porque sí, ya aquí en Pérez Celedón, esa es la hora pico, y sí hay bastante tránsito a esa hora. Pérez Celedón es uno de los 5 cantones a nivel nacional que registra la mayor cantidad de accidentes viales, y sumado a ello se encuentra el tramo de ampliación entre San Isidro el General y Palmares, que es una ruta de alrededor de 9 kilómetros que tiene muchas entradas y salidas. La particularidad de esta ruta nacional es que tiene muchos accesos desde y hacia la vía, tanto en el margen derecho como izquierdo, entonces eso tiene que regularse, analizarse, ver las propuestas por hacer, para brindarle mayor seguridad al usuario vulnerable cuando se va a trasladar comúnmente a hacer sus quehaceres cotidianos. Es un trabajo muy arduo. Es un trabajo muy arduo. La fiscalización por parte del COSEBI es rigurosa en todas las actividades, hay muy buena coordinación en todas las gestiones del proyecto, y vamos sacando avante las gestiones paso a paso. Se espera realizar ya un diagnóstico propiamente una vez de que se elabore este plan piloto para definir todo el trabajo que se va a estar realizando en las calles a partir de la Semana Santa. Así que entre sus noticias estaremos dando seguimiento a este plan de movilidad segura y sostenible que se está ejecutando por parte de las autoridades como un plan piloto a nivel nacional en este canto.